El Hadith dice que nuestra madre, un muna'a isha radiyallahu anha, le preguntó al profeta Muhammad, a su esposo, salallahu alayhi wasallam, ya Rasulallah, alayhi salatu salam, ¿qué tengo que decir en mi ibadah por si coincide con Laylatul Qadr? ¿qué tengo que decir? Y el profeta, alayhi salatu salam, le enseñó a decir una du'a, Allahumma innaka afun tuhibbu al-afwa fa'afu anni, y si quieres ponerlo en plural, al-afwa fa'afu anna, Oh Allah, tú eres el perdón, Allahumma innaka al-afu, al-afu es uno de los nombres de Allah, si lo continúas, al-afu tuhibbu, Oh Allah, tú eres el perdón, tuhibbu al-afwa, y tú amas el perdón, perdóname, repito, Oh Allah, tú eres el perdón, tú amas el perdón, Oh Allah, perdóname. Una alfaida ilmía, jamila, que me enseñó anoche el usted, se llama el hafidha Allahumma innaka al-afwa ta'ala, que es preciosa, me dijo, ahi malik, Oh Allah, fíjate en esta du'a tan importante, Allah dice, perdón, el abid, el musulmán, o la musulmana dice, Oh Allah, tú eres el perdón, Ante al-afu, lo tenemos claro, y tú amas el perdón, ahí tenemos que parar, estás diciendo, Oh Allah, tú amas el perdón, tienes que parar, tú estás diciendo que Allah ama el perdón, Allah ama que nosotros nos perdonemos entre nosotros, si tienes algún problema con alguien, perdónale, insha'Allah, si alguien te ha hecho algún mal, perdónale, insha'Allah, si alguien te ha oprimido, abusado de ti, perdónale, insha'Allah, ¿por qué? Porque si tú le perdonas, estás poniendo en práctica lo que dices, que Allah ama el perdón, y luego que le dices, Oh Allah, perdóname, ¿cómo vas a pedirle a Allah que te perdone, si tú no perdonas a la gente? ¿Cómo vas a decirle a Allah que tenga rahma de ti, si tú no tienes rahma de la gente? ¿Cómo vas a pedirle a Allah que te ayude, si tú no ayudas a la gente? Por lo tanto, esta bella du'a, Tenemos que ponerla en práctica, no solamente de boca y Juan, de práctica. Perdona, sobre todo estos días de Ramadán, para que Allah te perdone.